El día de hoy pondremos a prueba 4 inventos chinos super innovadores que se anuncian mucho en internet. Probaremos este reparador instantáneo de cristales, también este restaurador de plásticos no graso que los dejará como si estuvieran completamente nuevos. También probaremos esta pantalla con emojis para el coche con la que podrás poner mensajes o expresar cosas al conductor de atrás. Y por último, esta mica repelente de agua para que en la lluvia no te estorben las gotitas y puedas ver super bien. Se ven geniales estos inventos, ¿no? Pero funcionarán, pongámoslo a prueba. Chéquense esto porque les aseguro que les va a encantar, es una pantalla para emojis para el coche. Para que le vayas expresando al de atrás o al de adelante dependiendo de donde lo pongas, pues tus emociones, disgustos o lo que estés pensando. Así como lo están viendo, se ve muy padre, pero funcionará, pongámoslo a prueba. Entonces, agarré, lo conecté, lo puse en la parte trasera del coche, descargué la aplicación y listo. Estos son algunos emojis que escogí, la cara de galán, el dedito seductor, la carita para reírte del de atrás, este para que no te echen las luces altas, el llorón y una rosa si te gustó la persona de atrás. A mí me parece un invento genial y divertido, pero creo que por $4,000 pesos que vale, prefiero traer una estampita de un emoji que me guste. Pero el invento funciona super bien, yo le doy un 10. Ahora vamos a poner a prueba este producto chino que están viendo, que se anuncia muchísimo aquí en internet, que se supone que a los plásticos les va a regresar la vida, van a quedar así como lo están viendo y que no es grasoso. Se ve genial para los coches, pero funcionará, pongámoslo a prueba. Viene en este frasquito y lo puse en mi mano para corroborar que no fuera grasoso. Y en esto es verdad, no se siente aceitoso ni nada y huele como a rosas, eso me gustó mucho. Pero veamos si funciona, lo probaremos en dos partes de un coche para tener más referencias. Compré esta parte vieja de un automóvil para ver si era capaz de mejorar el plástico de esta puerta. Lo apliqué y como puedes ver, sí se ve una diferencia, pero sin ser asombroso. Después hice la prueba en esta parte de la camioneta y solo lo pasé por este lado para que tengamos un contraste. Lo dejé secar y así quedó, como puedes ver, la verdad es que quedó bastante, bastante bien. Desconozco cuántos días vaya a durar esto, pero si dura muy poco, ya les subiré un video para avisarles. Y que no malgasten su dinero. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a poner a prueba esto que están viendo, que es para que se lo pongas en el coche, así. Y que cuando llueva las gotitas se resbalen y no te esturben. Pero funcionará, pongámoslo a prueba. Así es como viene, primero debes quitarle un plástico protector de un lado y debes pegarlo al espejo. Y después debes quitar esta mica color azul y listo. Entonces le eché agua, le eché en abundancia y wow, la verdad es que funciona súper bien. Se queda completamente visible el espejo en esta parte. Me parece un buen invento para la seguridad al manejar. Yo le doy un 10. Vamos con el siguiente. Llegó el momento de poner a prueba este liquidito que tanto me han pedido, que es súper mágico para reparar cristales. Así como lo están viendo, en verdad parece magia. Pero bueno, funcionará. Pongámoslo a prueba. Conseguí este parabrisas para la prueba. Le di con el martillo y le hice diferentes golpes. Uno es este, otro es este que es un poco más largo y también le hice este otro. Entonces agarré el producto y lo empecé a aplicar aquí. Y wow, sí me impresionó porque como en el video iba desapareciendo. Pero aún no cantemos victoria, que debe de secar y veremos si queda así de bien. Después lo apliqué en este golpe con este aparatito que trae. Seguí las instrucciones y bueno, lo dejé secar durante 24 horas y ahora sí vamos con el resultado. Le pasé esta navajita que viene en el instructivo y la ruptura sigue. La verdad es que solamente rellena un poquito y depende el ángulo de donde lo mires. Parece que ya se arregló, pero si lo ves desde otro ángulo sigue roto. La verdad yo no confiaría en esto. Por eso recuerden, siempre antes de comprar algo en internet, revisar si ya lo pusimos a prueba. ¡Adiós!